Hola, en este video les contaré sobre las fichas Nuestro País. En esta oportunidad, con la finalidad de colaborar con la educación a distancia y hacer más amigable el uso de nuestros libros, los compartimos en un nuevo formato. Hemos adaptado los libros Nuestro País a fichas de trabajo, para que docentes, familias y estudiantes puedan acceder a ellas fácilmente. Ahora, te contaré un poco más sobre los temas que encontrarás en cada grado. La serie de fichas Nuestro País Primer Grado está compuesta por ocho fichas y trabaja a partir de los entornos, en el que se desenvuelven los niños y niñas y la importancia de aprender a convivir con todas las personas presentes en estos espacios. Los temas son La serie de fichas Nuestro País para segundo grado está compuesta por siete fichas que busca acercar a los estudiantes a la comprensión de cómo se organiza el Estado en el Perú y cuáles son nuestras responsabilidades y derechos como ciudadanos. Los temas de esas fichas son La serie de fichas Nuestro País Tercer Grado está compuesta por nueve fichas. Esta colección trata temas más complejos y busca que los estudiantes comprendan la diversidad del país y las posibilidades y retos que esto supone para vivir en democracia. Los temas que van a tratar estas fichas son La diversidad de personas La diversidad de territorio Y la diversidad lingüística. Esperamos que ahora conozcan bien las fichas Nuestro País. Nos vemos.